Emblema de la frente hay un honor, mas yo amo a Jesús que murió en esa cruz, por salvar al más mil pecados. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en su truco mi gloria será, y algún día con santos en luz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie a Cristo Jesús, para mí tienes una atracción, pues triunfante llevó el cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en su truco mi gloria será, y algún día con santos en luz, mi corona Jesús me dará. Cuando Cristo su sangre murió en la cruz, hermosura contempló sin paz, pues por ella triunfante la muerte venció, en su truco mi gloria será, y algún día con santos en luz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a Cristo Jesús, sus desprecios por él llevaré. Y ese día glorioso en mansiones de luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, su truco mi gloria será, y algún día con santos en luz, mi corona Jesús me dará.